Música Nubia ya nos va a comentar en relación con las generalidades y las líneas que se van a ofertar para la maestría y allí vamos a hacer unas precisiones en relación con algún puente que pueda haber de créditos entre aquellos que estudian en un momento de la especialización y después quieran seguir con sus estudios de maestría en su momento vamos a hablar de esa especificidad entonces le damos la palabra a Nubia para que ella nos comente lo relativo a la maestría Bueno, en relación con la maestría en docencia de la matemática Bueno, la maestría ofrece el título de maestría en docencia de la matemática tenemos registro calificado nos lo otorgaron en el año 2010 por 7 años todavía está vigente la duración es de 4 semestres nos gustaría que siempre fuera de 4 semestres la modalidad es presencial ¿qué significa presencial? que los maestros asisten a la universidad a recibir los seminarios y dedican horas también de manera independiente a su trabajo lo que se espera es que cada persona que haga estos estudios se dedique 48 horas a realizarlos para la corte 2014-01 tenemos unos horarios especiales que están más o menos antes de las semanas de planeación también unos días de las semanas de planeación los profesores vendrán una vez al mes a la universidad semana santa no pero antecitos de semana santa sí van a venir entonces son unos horarios que pensamos le pueden beneficiar a muchas personas principalmente a las personas que no viven aquí en Bogotá la periodicidad es anual excepto este año que nosotros abrimos una convocatoria especial para los profesores de la Secretaría de Educación ¿cuál es el valor de la matrícula? 5 salarios mínimos legales vigentes por semestre ¿es con las 48 horas fuera de las presenciales? no, las 48 horas incluyen las presenciales bueno tenemos, la maestría tiene dos modalidades una modalidad que es de profundización y una que es de investigación y ya pues voy a plantearles como las diferencias entre estos dos estas dos modalidades en un estudio de la maestría la modalidad de profundización lo que busca es que bueno nosotros lo que queremos es brindarles a los maestros que realizan los estudios de maestría la posibilidad de desarrollar competencias de investigación y de innovación que le permitan resolver problemas de su práctica docente ese es el objetivo de la maestría en profundización pero problemáticas de su práctica docente no de todo tipo son de estos que estoy planteándole aquí gestión escolar del currículo la innovación investigativa el uso de la tecnología en el aula de matemáticas y la evaluación entonces la maestría en profundización lo que busca es eso que impactar de alguna manera en la práctica docente del profesor de matemáticas que realiza pues los estudios en esta universidad y en este programa y la modalidad de investigación lo que busca es lo siguiente bueno primero los ubico hay un área de conocimiento que es a la cual está adscrita la maestría que es la educación matemática la educación matemática como área de conocimiento pues tiene unos métodos unas formas de producción de conocimiento y también hay un conocimiento que se ha producido en estos pues a lo largo de los años en que así pues que se ha desarrollado entonces lo que nosotros queremos es darle a los estudiantes o brindarle a los estudiantes la posibilidad de desarrollar competencias de investigación y de innovación pero para que pueda digamos entrar y comprender lo que significa o lo que hace parte de este campo de conocimiento entonces lo que nosotros buscamos es que los maestros accedan a lo comprendan pero también accedan a los métodos de generación de conocimiento en educación matemática y también conozcan algo en particular de esta área de conocimiento y buscamos que las personas que realizan estudios de maestría en su tesis de maestría resuelvan de alguna manera un problema que es de investigación entonces aquí está como la diferencia entre investigación e innovación el primero hace énfasis en la práctica docente y el segundo hace énfasis en problemáticas particulares del área de conocimiento del campo de conocimiento de la educación matemática los propósitos pues tenemos varios propósitos uno que es pues aportarle al desarrollo profesional de los profesores nos interesa también consolidar comunidades académicas de educación matemática y también redes de educadores matemáticos y también nos interesa pues que se resuelvan problemáticas de la educación tanto en el que pues digamos a nivel nacional a nivel regional y también pues a nivel internacional en las dos modalidades los estudiantes que realizan estos estudios deben completar 45 créditos nosotros tenemos tres tipos de créditos los créditos básicos los créditos electivos y los créditos de investigación pero la cantidad de créditos depende de la modalidad los básicos son los mismos 15 para cada uno de los programas de las modalidades perdón y valianes en los electivos y en los de investigación 19 electivos para la modalidad de profundización 12 para la investigación 11 créditos de investigación para la modalidad de profundización y 18 créditos para la modalidad de investigación ya les voy a explicar en qué consiste en qué consiste cada uno de estos tipos de créditos los créditos los créditos básicos son corresponden a los seminarios que nosotros en el departamento de matemáticas proponemos para la formación de magíster son digamos la propuesta que nosotros como departamento de matemáticas hacemos hacemos a los estudiantes lo que hemos venido construyendo lo que hemos venido consolidando ya en particular de lo que es la formación de la maestría uno de estos seminarios que se llama innovación e investigación se realiza en el primer semestre y es en el que los estudiantes elaboran su anteproyecto de trabajo al grado de artes y de maestría no olvidaba mencionarles eso la modalidad de profundización desarrolla un trabajo al grado mientras que la modalidad de investigación desarrolla un artes y de maestría entonces en este seminario de innovación e investigación en el primer semestre los estudiantes plantean su anteproyecto proyecto que se va a desarrollar en los semestres posteriores los créditos selectivos como les mencionaba Mauricio pues los se pueden desarrollar tanto en el departamento como fuera del departamento y de diferentes maneras por ejemplo unos créditos selectivos corresponden a o los estudiantes los pueden desarrollar realizando seminarios en el departamento de matemáticas seminarios ofrecidos por la maestría pero también pueden realizar seminarios en la universidad en los diferentes programas de formación de la facultad o de la facultad de educación o de la facultad de humanidades y también lo pueden hacer a través de lo que llamamos actividades complementarias actividades complementarias estamos pensando aquellas cosas que hacen los estudiantes para su formación que no son necesariamente la asistencia a seminarios por ejemplo participación en eventos académicos por ejemplo presentación de ponencias en eventos académicos por ejemplo que los estudiantes se van a sus instituciones educativas y entonces quieren abrir un espacio un seminario invitan a profesores de diferentes colegios o de la universidad y llevan una propuesta particular sobre la educación matemática o sea sobre lo que están desarrollando su trabajo de grado eso también podría considerarse como créditos selectivos es decir todas aquellas actividades que son formativas pero que de alguna manera que no corresponden a asistir a una clase regular en la universidad esos son los que llamamos actividades complementarias los créditos de investigación son aquellos en los que corresponden a los seminarios que los dirigen los asesores de trabajo de grado y en los cuales los estudiantes construyen su trabajo de grado y lo desarrollan para la modalidad de investigación el trabajo de grado 1 se desarrolla en segundo semestre el trabajo de grado 2 se desarrolla en tercer semestre y el trabajo de grado 4 para la modalidad de profundización se desarrolla en último semestre y el trabajo de grado 1 en el segundo semestre trabajo de grado 2 en el tercer semestre y trabajo de grado 3 en el tercer semestre para la modalidad de investigación la diferencia entre el trabajo de grado 3 y el trabajo de grado 4 es que tienen diferente cantidad de créditos porque dependen de si es un trabajo de grado o es una especie de maestría lo que se está desarrollando también en el departamento hemos venido construyendo un seminario que se llama investigación en educación matemática donde pues nosotros planteamos alguna perspectiva particular en relación con esta área de conocimiento y también hay créditos de investigación que corresponden a actividades complementarias bueno estos son los horarios para la corte 2014-1 no es necesario que copien nosotros subimos a la página web la presentación la información es más exacta y además le prestan mayor atención para el primer semestre pues como les decía está una semana en enero una semana y un poquito más de una semana en enero en febrero son dos días en marzo dos días en abril dos días en mayo dos días en junio dos días y en julio dos días anteriores a la semana que van a venir los horarios oscilan entre las 7 y las 7 de la mañana y las 8 de la noche pero no son siempre desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche hay días que solamente van a ser por ejemplo de 7 a 1 otros días serán de 7 a 5 y otros días serán de 7 a 8 de la noche estos son los horarios para el primer semestre y también tenemos los horarios para el segundo semestre ya los tenemos el primer semestre bueno nosotros ¿cómo pensamos la formación en este programa de maestría? nosotros pensamos que la formación de ustedes se logra a través del desarrollo de su trabajo de grado o tesis dependiendo de la modalidad pero este trabajo de grado o tesis pues no solamente lo que ustedes trabajan con su asesor sino todo lo que hacemos en el programa para poder aportarle al desarrollo de este trabajo de grado entonces nosotros estos trabajos de grado no se digamos cuando ustedes se presentan a la a la convocatoria ahorita en este proceso de inscripción bueno en este proceso que estamos desarrollando ustedes deben decir a cuál línea se debería escribir mejor dicho nosotros en el departamento tenemos el propósito de desarrollar unas líneas de investigación estas líneas de investigación pues las desarrollan grupos de investigación los grupos de investigación proponen proyectos de investigación para responderse a algunas preguntas que se van formulando en la medida en que se van desarrollando pues las líneas de investigación pero otra manera también de desarrollar las líneas de investigación es a través de los trabajos de grado de la maestría entonces los trabajos de grado de la maestría siempre todos los trabajos de grado de la maestría siempre están vinculados con una línea de investigación cada vez que abrimos cada vez que abrimos una cohorte le preguntamos a los grupos de investigación quiénes estarían interesados y en qué líneas podrían trabajar con los estudiantes de la maestría para desarrollar trabajos de grado entonces desde que ustedes empiezan su proceso de formación en la maestría van a estar vinculados a una línea de investigación pero la línea de investigación pues no está aislada del mundo es una línea de investigación que se desarrolla en el departamento de matemáticas pero también digamos es desarrollada por otras personas en otras instituciones en otros lugares del país o del mundo esta es la comunidad externa por eso a nosotros nos interesa mucho que ustedes asistan a eventos académicos y mejor si llevan ponencias entonces como les decía su trabajo de grado o tesis de maestría está vinculada a una línea de investigación y entonces nosotros lo que hacemos es ofrecer seminarios para que ustedes puedan desarrollar de la mejor manera ese trabajo de grado unos seminarios aportan directamente a la temática de su trabajo de grado mientras que hay otros seminarios que le aportan esa su formación al desarrollo de competencias de investigación e innovación que van a ser pertinentes para el desarrollo de su trabajo de grado lo que vamos a hacer ahorita es presentarle las líneas que van a soportar la maestría en la cohorte 2014-1 ¿cuáles son esas líneas? pues evaluación y aprendizaje matemáticas la educación del profesor de matemáticas y argumentación y pruebas la profesora Claudia Salazar va a presentar la línea de evaluación y aprendizaje matemática efectivamente yo hago parte del grupo de LOMAD nuestro nombre es educación matemática diversidad y sucesividades trabajamos en dos líneas de investigación del departamento de matemáticas una de esas líneas es la línea de diversidad matemática y otra la línea de evaluación y aprendizaje matemática en particular para esta corte de 2014-1 los miembros del grupo de LOMAD que vamos a apoyar la corte somos dos profesoras del departamento de matemáticas la profesora Gloria García y Claudia Salazar quien nos habla nosotros pues en primer lugar hemos querido contarles un poco como quienes somos como grupo de investigación y cuál ha sido nuestra trayectoria porque eso permite ver cuáles han sido los focos o los núcleos que nos han interesado en el marco de la investigación y en el marco del desarrollo de la didáctica de las matemáticas aquí en esta presentación hemos incluido los proyectos de investigación que se han desarrollado a lo largo de los últimos años desde el año 2005 en el que inicia el trabajo en esta línea en el departamento de matemáticas con un proyecto de investigación financiado por conciencias que pretendía caracterizar las prácticas de evaluación en la clase de matemáticas asociado a ese proyecto de investigación se desarrollaron tres trabajos de grado en la maestría en docencia de las matemáticas unos que intentaban caracterizar las prácticas de evaluación interna o sea las prácticas de evaluación al interior de la clase de matemáticas y otros que intentaban caracterizar las prácticas de evaluación externa y los instrumentos con los que se desarrolla este tipo de evaluación el siguiente proyecto de investigación fue un proyecto de investigación que el grupo asumió en conjunto con financiado también por conciencias en conjunto con la universidad de Albrook en Dinamarca en este proyecto lo que se intentó hacer fue hacer una reestructuración o una propuesta de pensar de repensar el desarrollo del currículo de matemáticas en un colegio público de Bogotá el proyecto se denominó reinventando el currículo y los escenarios de aprendizaje de las matemáticas en estudios de la perspectiva de la educación matemática crítica en este momento y con este proyecto en el año 2007 el grupo se consolida en esa perspectiva teórica hemos venido desde el 2007 trabajando en la línea de la educación matemática crítica y en la perspectiva sociopolítica de la educación matemática y desde las comprensiones que se lograron en ese proyecto de reinventando pues hemos desarrollado dos proyectos más uno que tenía que ver con cómo generar escenarios de aprendizaje que permitieran aprender las matemáticas con sentido fue un proyecto que financió el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional entre los años 2010 y 2011 y el último proyecto que estamos terminando en este momento en este segundo semestre del año 2013 es un proyecto que está financiando con ciencias que desarrollamos en conjunto con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y con la Universidad de Albor de Dinamarca y lo que hemos intentado hacer es estudiar esos ambientes de aprendizaje que hemos desarrollado el papel de esos escenarios de investigación que hemos generado para la clase de matemáticas cómo esos escenarios y esos ambientes propician ambientes inclusivos y cómo son los fenómenos de inclusión y exclusión que se dan en la clase de matemáticas cuando la cultura de la clase de matemáticas es de determinado tipo en este momento estamos como les digo yo a ustedes terminando este proyecto los proyectos de toda la línea siempre los desarrollamos gracias a que profesores de instituciones escolares nos apoyan con su obviamente convincularse con nosotros como grupo y nos apoyan además pues obviamente en la institución educativa en la que trabajan entonces en general los colegios han sido el colegio distrital San Pedro Claver que queda en la localidad de Kennedy en el que se desarrolló el proyecto de reinventando fue en el colegio Federico García Lorca que también es un colegio distrital y en el que se desarrolló el seminario de escenarios fue un colegio distrital en Bogotá y un colegio distrital en San José del Guadiare porque teníamos en ese momento un estudiante de la maestría que era profesor en San José del Guadiare de un colegio público y él participaba de nuestro grupo y a través de esa participación pues logramos desarrollar nuestro proyecto de investigación también allí ¿Cuáles han sido los intereses del grupo y cuáles han sido como las apuestas del grupo en relación con los proyectos de investigación y con el desarrollo de la línea misma y de los trabajos de grado de la maestría que se dirigen desde aquí ha sido lograr comprender cómo la cultura de la clase de matemáticas a través de esos ambientes de matemáticas que nosotros estamos intentando generar contribuye con él la constitución de subjetividades de los estudiantes nosotros en este momento creemos que la manera como nosotros aprendemos cualquier cosa pero en particular las matemáticas nos constituye con unos modos de ser particulares y nos constituye con una racionalidad particular también entendemos que la racionalidad digamos de la cultura occidental ha hecho que las matemáticas sean digamos que un conocimiento muy importante que ha producido procesos de inclusión y exclusión en la sociedad para quienes las manejan o no las manejan las aprenden o no las aprenden las quieren o no las quieren y creemos que podemos transformar esa cultura de la clase de matemáticas para que los individuos que están en una aula de clase participen todos desde distintos niveles distintas interpretaciones del mundo creemos que la posibilidad de generar ambientes donde todos puedan participar independiente que no todos quieran estudiar matemáticas o desarrollar una vida profesional asociada a las matemáticas es posible que participen y que desarrollen un conocimiento como ciudadanos y como personas que los constituya por lo tanto hemos propuesto aquí algunos asuntos sobre los que nos interesa y encontramos que esos asuntos son digamos que parte de las manifestaciones que los profesores nos dicen a nosotros que son inquietudes que ellos tienen en sus aulas de clase como vamos a ofrecer para esta corte del 2014 la línea de evaluación y aprendizaje de las matemáticas pues los asuntos están relacionados específicamente con esos asuntos uno es indagar por las normas que se han construido en la cultura de la clase de matemáticas para determinar que es lo normal lo legítimo lo razonable lo válido quisiéramos quisiéramos poder hacer una caracterización de cómo son esas normas y cómo digamos cómo le ponen un sello particular a la manera como se valida el conocimiento en esta cultura de la clase matemática indagar por las normas de producción desde las cuales son elaborados juicios acerca de los estudiantes nosotros hemos ya y si se desarrolló un trabajo de grado en el marco de la evaluación en la maestría que nos dejó muchísimas preguntas sobre cómo los profesores vamos construyendo así sea de manera inconsciente unas normas como producimos juicios de valor sobre nuestros estudiantes y con las que establecemos una estratificación en el aula de clase de acuerdo a los desempeños de los estudiantes y nosotros quisiéramos caracterizar y describir cuáles son esas normas de producción de juicios de valor de los profesores quisiéramos también mirar cuáles son los tipos de recursos y de interpretaciones que están implícitos y que utilizan digamos los profesores en sus prácticas para poder hacer valoraciones sobre las actuaciones de los estudiantes en la clase está un poco relacionado con la anterior pero éstas se sitúan en problemas de los recursos fundamentalmente quisiéramos también comprender cómo son en general las prácticas de evaluación en la clase de matemáticas y su relación con las posibilidades o no de aprendizaje en la clase como les decíamos nosotros hemos encontrado en el desarrollo de nuestras investigaciones que la evaluación sigue siendo un mecanismo que lleva a que los estudiantes decidan excluirse de la clase de matemáticas y que mientras no logremos construir otros referentes para la evaluación otras formas de construir normas en la clase no vamos a lograr que esos estudiantes se animen a participar y no vamos a lograr que los aprendizajes digamos que nuestros estudiantes todos aprendan así que no de manera homogénea no con las mismas formas de razonamiento por dicho no buscando la homogeneidad sino apuntándole perdón a la diversidad queremos también poder comprender y caracterizar cómo se construyen alrededor de la clase de matemáticas normas sobre el éxito y el fracaso de la escolaridad en general y de las matemáticas en particular hemos encontrado que gran parte de los asuntos por los que se excluyen los estudiantes de la clase tienen que ver con las mismas interpretaciones que ellos tienen de sus competencias para poder estudiar matemáticas y para poder aprenderlas entonces y eso los rotula con un rótulo de éxito o de fracaso entre otras cosas porque yo sé que los imaginarios que hemos construido socialmente quienes somos o quienes son buenos estudiando matemáticas se les tilda de inteligentes exitosos con muchísimas más posibilidades que quienes no lo son entonces ese rótulo que corresponde mucho con la racionalidad después de la ilustración y con la racionalidad de la modernidad nosotros creemos que tiene un sello y que ha digamos tenido unas consecuencias sociales que son importantes de entender y por último pues quisiéramos intentar construir unas formas alternativas de pensar la naturaleza de la evaluación como una naturaleza interpretativa que permita justamente incorporar en las aulas de clase cuestiones de equidad y esa ha sido esas son digamos que las cuestiones que nosotros hemos encontrado en las que podemos tener puntos de convergencia con los estudiantes o con los aspirantes que pretenden ingresar a la maestría y pues en particular a nuestra guía muchas gracias mi nombre es Bia Constanza Morelli y les voy a hacer una presentación pero breve acerca de nuestra nuestro campo de investigación que es la educación de este profesor de matemáticas en este campo de investigación actualmente estamos trabajando cuatro profesores del departamento de matemáticas pero para la próxima corte de la maestría pues vamos a asumir las direcciones de tesis los profesores Edgar Guacaneme y pues mi persona hacemos parte de un grupo nuevo recientemente constituido que se llama REG raya mate pero se puede leer remate para mayor recordación bueno nosotros estamos entonces interesados como les dije ya en el campo de la educación del profesor de matemáticas y en este sentido pues vamos a presentar el primero cuáles son las líneas de investigación que nosotros hemos considerado en este campo lo llamamos un campo como más grande este diagrama lo voy a leer de abajo hacia arriba entonces primero hablamos de las prácticas profesionales de los profesores de matemáticas como una de las líneas principales teniendo en cuenta como el sistema didáctico donde tenemos el saber matemático el conocimiento del profesor de matemáticas perdón el saber matemático el estudiante y el profesor de matemáticas entonces digamos entendemos que en este sistema didáctico pues aparece como un objeto de estudio que nos interesa las prácticas de los profesores de matemáticas en el segundo plano que corresponde a la segunda línea hablamos entonces del conocimiento profesional del profesor de matemáticas en la tercera línea hablamos de la formación de profesores de matemáticas entendiendo que también tenemos otro sistema didáctico donde ya el estudiante es el profesor de matemáticas bien sea en formación inicial como en el caso del pregrado o sea en formación continuada como en el caso de los postgrados o los diplomados o en cursos etcétera está un conocimiento distinto al conocimiento matemático porque lo incluye cierto cuando estudiamos programas de formación aparecen las matemáticas pero no solamente las matemáticas también la didáctica la pedagogía la comunicación la historia etcétera y tenemos que el profesor ahí es el formador de profesores entonces nos interesa mirar en esa línea principalmente la formación de los profesores y proponemos una cuarta línea que corresponde al conocimiento profesional del formador de profesores de matemáticas entonces estas son como las líneas gruesas que nos interesan pero todas ellas atravesadas como se ve ahí en la imagen por la historia de las matemáticas que es digamos el aspecto específico que nos interesa en nuestro campo de investigación actualmente en ese sentido entonces voy a hablar rápidamente de cuáles son para algunas de las líneas que mencioné antes cuáles serían como los temas que nos interesarían abordar para la dirección de trabajos de grado en particular o de maestría entonces para el campo para la línea de prácticas profesionales de los profesores pues nos interesa por ejemplo ver cómo se da la integración de la historia de las matemáticas en la enseñanza por ejemplo a través de los textos escolares si en nuestros escolares aparece la historia qué tipo de historia aparece para qué aparece la historia de las matemáticas cómo se usa esa historia en la práctica del profesor de matemáticas los modos también en que la historia determina los currículos entonces por ejemplo en los alineamientos curriculares y también en los estándares encontramos alusión a la historia para qué aparece esa alusión a la historia en esos documentos curriculares y si aparece digamos de cierta manera cómo eso está mediando los currículos en nuestros colegios por ejemplo o en los colegios de nuestros compañeros o en el sistema educativo en general y eso va a depender pues del tipo de trabajo que queramos hacer las formas en que la historia participan las comunidades de práctica por ejemplo si en las reuniones de área aparece algunos digamos documentos asociados a la historia de las matemáticas y la historia de las matemáticas está por ejemplo en los planes de área considerada bien sea como fundamento o como parte como herramienta por ejemplo para la enseñanza de algún tema específico o algo así y las necesidades de recurrir al estudio del discurso histórico o sea como los profesores en ejercicio en este caso por ejemplo vemos que es necesario recurrir a la historia del estudio de la historia para generar propuestas de enseñanza para fundamentar los planes de área o cosas de eso para el caso de la segunda línea que corresponde al conocimiento del profesor de matemáticas nos interesa por ejemplo ver cuáles son los efectos de la historia de las matemáticas sobre las concepciones de los profesores qué tipo de trabajo nos imaginamos aquí por ejemplo quisiéramos hacer una especie de digamos una prueba antes de una especie de funcionario antes de por ejemplo un curso de historia de las matemáticas aquí en la licenciatura y después un curso de historia para ver si hay algún cambio de concepción por ejemplo respecto a las matemáticas respecto a digamos la filosofía de las matemáticas respecto a algún tema específico ya eso centraría como apreciar en los trabajos mismos también puede ser alrededor de por ejemplo los trabajos de grado algunos trabajos de grado que los estudiantes hacen donde incluyen la historia y bueno eso para qué lo hacen cómo cambia o cómo afecta a eso sus concepciones los modos en que la historia de las matemáticas afecta a la acción educativa y las reflexiones que se generan en y para la práctica docente a partir de la historia de las matemáticas por ejemplo pensábamos que se podría revisar trabajos de grado ya culminados de la licenciatura de la maestría de la especialización que incluían la historia y supuestamente pues deberían aparecer unas conclusiones que estarían digamos que perfilando de alguna manera algún conocimiento sobre la historia de las matemáticas y si esa digamos sería interesante pensábamos pero vemos que puede ser un poco complicado llevar a cabo identificar estos profesores que hicieron este tipo de trabajo sobre historia de las matemáticas y ver si esos trabajos han impactado en su práctica profesional o no por ejemplo para el caso de la formación de profesores de matemáticas nos interesa mirar cómo se da la integración de la historia de las matemáticas en los programas de formación puede ser en un curso en particular entonces aquí por ejemplo en el departamento de matemáticas reconocemos que hay unos cursos en el pregrado de la licenciatura que están elaborados desde una concepción histórica ¿cómo? ¿cómo se ve eso? entonces por ejemplo se pueden hacer entrevistas a los profesores que diseñaron esos cursos a los profesores que orientan esos cursos para intentar identificar cómo está la historia de las matemáticas participando en la formación de profesores pero también podríamos solamente ser aquí en la licenciatura podría ser en otra licenciatura o en otro programa pues ya va a depender digamos de las posibilidades de la viabilidad que se tenga ¿cuál es la participación de la historia en los modelos de formación de profesores? ahí pues podríamos por ejemplo tomar un programa en particular o mirar distintos programas por ejemplo de formación de profesores de matemáticas las necesidades subsídiales de las prácticas formativas de recurrir a la historia de las matemáticas si existen si no existen e intentar caracterizar por ejemplo para el caso de la última línea que se refiere al conocimiento profesional formador de profesores de matemáticas pues digamos que es en la misma dirección de las anteriores pero aquí pues el objeto no van a ser los futuros profesores sino van a ser principalmente los formadores de profesores porque un formador de profesor para profesores para todo le interesa incluir la historia de las matemáticas cuáles son los intereses que hay si aparece de alguna manera en las propuestas digamos de formación de profesores la historia de las matemáticas cómo la historia de las matemáticas aporta en competencias o conocimientos a los formadores de profesores por ejemplo nos interesarían revisar la línea de documentación y pruebas que se propone para la para la maestría para los trabajos de grado vamos a trabajar con el profesor de Vincarranza y quien les habla María Soler pues le voy a contar un poco la trayectoria de la de la línea de investigación pero en términos de las preguntas que nos hemos hecho y de las que hemos intentado resolver y que en ese intentar resolverlas nos han generado nuevas preguntas la primera pregunta que nos hicimos es ¿qué es razonar? ¿quiénes hablan sobre razonamiento? ¿qué significa eso? luego dijimos bueno ya cuando tenemos una idea de qué es razonar o alguna perspectiva teórica nos preguntamos ¿cómo se razonaría? ¿cómo se razonan una clase de matemáticas? pero no cualquier clase de matemáticas en clases de matemáticas donde los estudiantes construyen conocimiento desarrollan conocimiento o realizan actividad matemática luego nos preguntamos ya que era ¿cuáles eran las relaciones entre la argumentación y el razonamiento? después nos preguntamos bueno dijimos si los estudiantes razonan una clase de matemática pero y además argumentan pero ¿cuáles son las relaciones o cuáles son las diferencias entre lo que es razonamiento y argumentación? pero ya en clases de matemáticas que centran la atención en la formulación verificación y validación de conjeturas porque vimos que este tipo de actividades tareas que tengan estos elementos de formulación validación y verificación de conjeturas digamos desarrollan actividad matemática de forma significativa también nos preguntamos después bueno dijimos pero en las clases de matemáticas donde se usa herramienta tecnológica ¿cómo? ¿cómo se razonan? ¿se razonan distintos? ¿se razonan igual? ¿son los argumentos iguales o son distintos? y luego nos preguntamos bueno ya sabemos que los estudiantes con ciertos tipos de tareas que les proponen los maestros argumentan de determinada manera o razonan de determinada manera pero entonces dijimos bueno ¿qué tipos de tareas si desarrollan la argumentación y qué tipos de argumentaciones generan esas tareas que desarrollan los estudiantes? entonces esa es como la última pregunta que la que hemos estado trabajando en la línea de investigación los trabajos de grado que queremos pues que queremos que se desarrollen en la línea de argumentación y prueba en la maestría son similares a los trabajos de grado que queremos que se desarrollen en la especialización pero con un adicional que es digamos el aporte a la construcción teórica que se viene desarrollando en la línea de investigación queremos que lo mismo que para los profesores de la especialización que de alguna manera transformen su práctica docente transformen su práctica docente al llevar a sus clases de matemáticas digamos tareas para los niños que le permitan argumentar y razonar eso sí lo queremos en ambos programas pero en este programa en particular lo que nosotros queremos es que los estudiantes sus trabajos de grado le aporten a la línea en términos de decirnos qué tipos de tareas qué diferentes tipos de tareas que se proponen en las clases de matemáticas permiten el desarrollo de ciertas formas de argumentar o de ciertas formas de razonar eso es lo que nosotros queremos con los trabajos de grado porque pues la idea es que estos trabajos de grado ya de la maestría tengan un componente más investigativo y que hagan un poco más digamos que se incorporen un poco más al área de conocimiento que necesita yo que es la educación matemática